Doctora Herrera, bajas temperaturas, problemas de calefacción, hay una serie de condiciones bastante complejas en los próximos días. ¿Qué es lo que deberíamos ver en esta materia? A ver, veamos lo que dice el Instituto Nacional, el Instituto de Salud Pública, sobre qué virus están circulando en este momento. Rinovirus es el que más circula, seguido... ¿Qué es el rinovirus? ¿El refrio común? El rinovirus es el refrio común. Pero ojo con esto, porque el refrio común, el virus mismo del refrio común, ataca distinto si tú eres un fuente silva, joven, bueno, aguerrido, sanito, que no tiene ninguna enfermedad, a si eres una persona que tienes que subir 14 pisos con unos bidones de agua en unas torres, que tienes una insuficiencia cardíaca que te descompensas. Es muy distinta la reacción de una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fuma, que tiene insuficiencia cardíaca con un rinovirus, que no. Así es que no me lo ningune, no me lo minimice. Oiga, ya, pero no se lo quiero minimizar, porque se dice mucho, oye, un refrio mal cuidado. Es que el refrio bien o mal cuidado, si es una persona vulnerable, da lo mismo si te cuidas, porque te va a hacer más mal. ¿Este virus tiene fiebre, por ejemplo, el tradicional, el común? Sí, sí puede tener, pero las personas reaccionan un poquito distinto, querido Simón. Bueno, se lo planteo, doctora Herrera, en el sentido de que, ¿qué deberíamos entender por un refrio mal cuidado? Voy a, me refrio, ¿qué es lo que solemos hacer? ¿Nos tomamos el tecito ese con nada? ¿O una oleada china? A ver, voy a terminar la frase solo para que las personas tengan la información actualizada a la semana 30 epidemiológica. Dijimos rinovirus, virus respiratorio sincicial, que prontamente habrá una vacuna para el virus respiratorio sincicial en adultos, que supe una súper buena noticia. Ah, qué buena noticia. Tercero, los virus para influenza, que también mantienen a las personas así, tosiendo como acabamos de escuchar aquí en el estudio. Y después vienen, por supuesto, adenovirus, metanoamovirus, virus influenza A, B, SARS-CoV-2. Ese es el panorama viral, que en este momento en los colegios está, pero como es natural que haya, y que las personas se van contagiando. ¿Qué pasa cuando baja la temperatura hoy día, había 4 grados en la mañana? Las personas tienen que tratar de mantener el calor, no enfriarse. Repito, si usted va a llevar a sus hijos a conocer la nieve, lléveles una muda de ropa, que no la toquen con la mano, que usen una ropa que sea impermeable y que no se mojen. Doctora, pensando en las casas que están sin luz, evidentemente hay un tema de la humedad que va a estar más vulnerable, la calefacción misma. ¿Es recomendable estar abrigado en la casa? Mira, te agradezco tanto esa pregunta, Simón, porque resulta que si tú pones un bracero al frío, vas a agregarle la contaminación por el carbón o por la leña o por el material particulado que se genere de la estufa parafina, que es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, recomendaciones a sus hijos, vístalos en capas. Mira, aquí llegó mi covita. Ya, aquí, a sus hijos mantenga la temperatura, evite que se enfríen, eviten que tengan los pies mojados. El resfrío no se transmite por los pies, ni por el pelo mojado, es por los cambios bruscos de temperatura. Entonces, aquí, el aparato respiratorio tiene que ser cautelado, tiene que ser mantenido así, abrigadito. Yo, todo el invierno, me la paso con Beatle, igual que Simón, y me pongo dos bufandas para que no se note el frío. Yo le ayudo a... Ya, aquí les digo, al tiro que me falte el hígado. Sí, es que se caía siempre el hígado. Sí, es que era para estar a tono con el equipo. Claro, falta el hígado y falta el estómago, pero es que aquí va a haber una cosa muy importante, porque yo te tengo que decir... Ahí llegó el trasplante, doctora. Llegó el hígado. Y el estómago. Y el intestino. Pero, ¿cómo me pasan aquí a la codita así a pedacitos? Y el fudor. Quiero decir algo importante. Tenemos en Chile 5 millones de personas que tuvieron COVID. El 10%, 500 mil personas, 67 millones de personas en el mundo van a tener lo que se llama el COVID prolongado. Y por eso que la situación hoy en Chile, si tú me dices, ¿cómo estamos hoy día en Chile? Bueno, agreguémosle a lo habitual estas 500 mil personas con secuelas. ¿Qué es eso? El COVID prolongado son manifestaciones que vienen de 12 semanas o 3 meses, ¿cierto? Después de que tú tuviste un COVID ya sea leve, moderado o severo. Y que consisten en manifestaciones neurológicas como fatiga, niebla pandémica, sensación de desánimo, de poca energía, hasta sensaciones de cansancio, disnea, sed de aire. También manifestaciones digestivas, manifestaciones trombóticas como infartos miocárdicos, accidentes cerebrovasculares, embolías pulmonares. No estoy exagerando. Como nunca, como nunca a las unidades de pacientes críticos han estado llegando pacientes con fenomenos trombóticos. ¿Eso tiene que ver con el COVID o, como dicen algunos, con las vacunas? No, tiene que ver absolutamente con COVID. Quiero recordarles, y gracias por hacer la puntualización, querido Eduardo, que en este país, y lo lamento y le doy mi solidaridad a las familias, fallecieron cerca de 67.000 personas por la enfermedad, y se evitaron 2 millones de fallecimientos por las vacunas. ¿Estamos claros? Esa es la cifra que no dan los antivacunas. Bueno, pero esa es la cifra de la ciencia. Hay un caso de una persona con un problema cardíaco. Sí, pero nadie habla de las 2 millones de personas que acá, en este país, no murieron producto de las vacunas. Pero absolutamente, y recordemos que hemos hablado en este programa de elementos tan básicos que se venden en las farmacias, se consiguen en las ferias, qué sé yo. Cualquier cosa que tú le pongas al cuerpo, y aquí también me van a comer un poco, incluyendo el tatuaje, incluyendo la inhalación de marihuana, incluyendo la inhalación de tabaco. El tabaco mata 2 personas por hora en este país, y ¿quién de los antivacunas me ha venido a decir que las vacunas hagan ese tipo de estragos? Entonces, aquí es súper importante saber que tenemos una enfermedad, no diría una enfermedad sistémica de la sociedad, pero tenemos una salud deteriorada de nuestro país. Nuestro país tiene casi un 13% de diabéticos. Si tú te subes a una micro, uno, uno no, 6 de cada 50 personas tienen diabetes y 3 no lo saben por años. Por lo tanto, no alcanzan a enterarse que tienen una mala salud. Oiga, doctora, eso le sumamos también lo de la influenza, que hay vacunas también para aquello. ¿Dónde se van instalando los virus? ¿Y dónde se van, va, aprovechando que está COVID acá? Claro, aprovechando que está COVID acá, vamos aquí a mostrarse, podemos sacar el pectoral. Tome, querido Lillo. Claro, tome el pectoral. Todos los virus respiratorios son altamente contagiosos porque tienen esta, ¿cierto? Esta vía de entrada, que es la fosa nasal, la cavidad oral, la cavidad conjuntival, ¿cierto? Donde tú te puedes frotar las manitos. Tome. Eso. ¿Qué te gusta pasarme el puntero, ah? Es que para que no se quiera. Eso ya, bueno, acá la cavidad ocular, ¿cierto? Cuando las guaguitas se pasan la manito por los ojos y usted las llevó al mall sin tener ni un asunto, una guagua de seis meses, créame, no se entretiene en un mall. Eso, por ahí van a entrar los virus. Virus incisial respiratorio, entre uno y cuatro años es donde más hay en este momento. Todo, claro, toda la cavidad nasofaringia, la cavidad respiratoria, la tráquea, la laringe, los bronquios, los pulmones, es lo que se va contaminando y lo que contamina. Cuando tú esto ennudas, si tú esto ennudaras hoy día, Eduardo, me llegaría a mí, porque son ocho metros de las gotitas de Flüger que pueden diseminar saliva cargada con virus. Por lo tanto, por aquí, todos los gérmenes que nosotros tenemos en la cavidad oral se diseminan hacia el exterior. Algunos gérmenes viven en las superficies por horas, algunos gérmenes viven adentro del ascensor. Cuando tú tomaste el ascensor y no había nadie, bueno, había gérmenes circulando porque alguien estornudó justo en el piso de arriba y se bajó. Siempre está ocupado el ascensor. Sí, bueno, siempre está ocupado, exactamente, con microorganismos. Me encantan esas aseveraciones tuyas, Simón. Gracias, doctora, estoy trabajando. Y bueno, claro, y bueno, y ahí que nos encontramos, el compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar que es el, voy a decir una palabra difícil una sola vez, el parénquima pulmonar. Parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar que es el tejido pulmonar. El tejido pulmonar es como si en una ventana tú tuvieras un visillo, pasa el aire a través de él. Pero si tú tienes una neumonía, si esa secreción se espesa y no puede pasar el aire a través de los pulmones, es como si tuvieras un tevinil, un cuero, ¿cierto? No deja que pase el aire, baja la saturación de oxígeno y la persona enferma y tiene disnea, que es este cansancio. Por eso me preocupan los habitantes de esas torres que no tienen, que tienen que subir y bajar 14 pisos, porque eso es ponerle un test de esfuerzo a este organismo. Doctora, vuelvo a la pregunta original, considerando que los resfrios están hoy día a la orden del día. Exactamente. ¿Me quiero resfriar o estoy resfriado? ¡Me quiero resfriar! Ahí ves que la gente dice, uy, parece que me quiero resfriar. ¡Uy, no está resfriado, no está resfriado! No, pero escuchaba esa gente que dice, uy, como que me quisiera resfriar. Pero hablamos de un resfrio mal cuidado. Si tenemos un resfrio como tal, ¿qué es lo que debemos hacer para cuidarlos y qué es lo que debemos hacer para cuidar a los demás? Primero que nada, mantener las medidas de aislamiento, entendiendo cómo es el mecanismo de contagio. Rinovirus tiene la gracia, digamos, para él de que es altamente contagioso. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tener un protocolo de estornudo, ¿dónde, querido Simón? En el codo. Tenemos que ser capaces de lavarnos las manos o higienizar las manos con alcohol gel las veces que sea necesario. Si nos sonamos con un pañuelo desechable, botarlo, por favor, no lo rehúse. Esto es la vida real. Yo no estoy diciendo... No se rotinicen esos papeles. Claro. Tiene cuatro esquinas y van ahí. No, no lo guarden en el bolsillo, porque después si en ese mismo bolsillo mete una galleta y se la come, bueno, ¿qué te explico? Entonces, distancia física, lavado de manos, estornudo con protocolo en el codo e inmunizaciones con una excelente noticia que ahora la vacuna de influenza, el Ministerio de Salud, informó que está disponible para todos. Esto es una excelente noticia. Tenemos una medicina chilena preventiva en ese sentido que optimiza la utilización de los recursos. ¿No llega tarde? Es que, ojo con esto, querido Eduardo, el programa de inmunización para las poblaciones vulnerables se completó. Se cumplió. Un poquito estirado, pero se cumplió. Y ahora tenemos disponible para el resto. Que en agosto esté disponible para todos. No, pero igual en ese momento tenemos... O sea, yo sé que más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Pero usted me retó a mí porque en junio, hace dos meses, yo no me había vacunado. Y me dijo, no venía más a trabajar si es que no... Ah, de veras, te encaró. ¿Pero por qué la gente cree que yo lo reto si yo no reto? Porque quedó grabado. No, pero a ver, Eduardo, querido. Hoy, si alguien se vacuna, estamos a 6 de agosto. En 15 días queda... Tiquitaca. Queda tiquitaca, queda con sus soldados, ¿cierto? Para defenderse de las enfermedades respiratorias. Sobre todo influenza y aquellas que tengan inmunización, como COVID, por ejemplo. Así es que yo los insto, los llamo a, primero que nada, utilizar los medios de protección física. Segundo, inmunizarse. Y tercero, no fumar. Les vuelvo a repetir. Ay, el pucho, eh. Dos personas muertas por hora en este país. No hay ningún tren de Aragua que haga eso. El tabaquismo es el que mata hoy más personas en Chile. 52 personas al día. Doctora, hagamos pedagogía viral porque todos los virus afectan de igual manera a las personas. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Para ir entendiéndonos. Perfecto. Varias preguntas nos han llegado con respecto a ese tema. Perfecto. El rinovirus, que es el virus del refrio común, básicamente afecta a la cavidad respiratoria alta. Cavidades sinusales, rinofaringe, cavidades oculares, conjuntivas. Por eso uno estornuda, se siente congestionado, se tiene que sonar, le llora la nariz, le lloran los ojos, tiene los ojos irritados. Ok. Rinovirus, que es el que más circula en este momento, alto, menos peligroso para el pulmón. Luego, virus incisial respiratorio. ¿Por qué es tan importante en los lactantes? Porque los niños pequeños, los recién nacidos, aquellas personas que no tienen ni siquiera posibilidades de inmunizarse, pero que gracias a una también medida preventiva del anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, que se pone hoy en las maternidades, tienen sus soldados, ¿cierto?, para defenderse, todos aquellos que nacieron desde septiembre del año pasado hasta que termine la campaña. Ese virus incisial respiratorio afecta acá, al pulmón, al parénquima pulmonar, al bronquio, lo más fino. Y como no se ha desarrollado bien todavía ese pulmón, afecta el intercambio de oxígeno, se desinflan zonas del pulmón y es mucho más grave y obliga a la hospitalización de los niños. Tengo que decir que la campaña preventiva con el anticuerpo monoclonal ha disminuido cerca del 90% de las hospitalizaciones debido a esta causa. Eso es maravilloso. Y además se evita, va a evitar, los síndromes obstructivos postneumonía por virus incisial. Maravilloso. Pausa, más 569-9407-0107 en nuestro teléfono para que usted se contacte con nosotros. Si tiene alguna pregunta para la doctora Herrera, aproveche porque esto es bono gratis. Bono gratis a través de TVN en este instante. Llame, llame, llame. Llame, llame y mándenos sus preguntas. Estamos hablando de las situaciones y todas las dudas que tenga respecto, por ejemplo, lo veía en unas preguntas del otro día. La gente que volvió a la estufa parafina o a gas y se ponen a secar la ropa dentro de la casa. No, pues, Eduardo. Eso es el pecado original. Una casa húmeda es una casa enferma. Una casa seca es una casa sana. ¿Por qué? Porque la humedad en los intersticios, en las paredes, detrás del papel mural, en donde haya una grieta, va a generar hongos. Y los hongos se inhalan y producen síntomas respiratorios y descompensan a las personas. Esto es muy importante. Señora, mire, detrás del papel mural, si hay una capa negra, actúe. No seque la ropa dentro de la casa. En este caso, hágalo fuera, en algún galpón o en alguna cosa bajo techo, pero fuera de la casa, no dentro de la casa. ¿El secado de pelo, particularmente en el caso de la mujer, es importante, relevante, es obligatorio? Dijimos recién, el resfrío es una enfermedad viral. No entra por el pelo ni entra por los pies. Entonces, esta pregunta que es recurrente, ¿qué pasa si mi niño anda descalzo? ¿Qué pasa si me lavo el pelo y salgo al frío? No es el lavado mismo, sino que es el cambio de temperatura brusco. Ojalá las personas se pudieran abrigar, secar el pelo, evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo en el ámbito de la cavidad oral. Por eso es que hay que abrigarse con un pañuelo, nariz y boca, porque se afecta la movilidad ciliar, que es el mecanismo normal de, claro, esos cilios, esa especie de cepillito que nos protege todo el día y va eliminando secreciones. Doctora, nos están llegando varias preguntas con respecto a un concepto que vamos a definir de la siguiente manera. Cuando se nos quedan pegados los síntomas, y particularmente la fiebre, se hicieron exámenes virales, bacteriológicos, no arrojaba nada, pero la fiebre se mantenía. Subía, bajaba, subía, bajaba, estaba hablando de un plazo de más de cinco días. ¿Qué está ocurriendo en ese caso? Porque nos llegan muchas preguntas con respecto a ese tema. Y te agradezco la pregunta, Simón, porque resulta que la positividad de los exámenes, por ejemplo, si yo le tomo una muestra de sangre y cultivo esa sangre, hago un hemocultivo de esa persona, la positividad es solo un tercio de aquellos que realmente tienen gérmenes. Por lo tanto, cuando tú sacas una muestra y es negativa de un panel viral, que es un hisopado nasal, no necesariamente significa que no tienes el gérmen. No es interpretable en ese sentido. Yo a veces he dicho esta anécdota, la voy a decir una vez más, pero no se vayan a enojar conmigo. Si tú le metes diez veces la mano en el bolsillo de tu marido y nunca sacas la boleta de un motel, no significa que no vaya. Pero si le sacas una vez la boleta, confirma que fue. Entonces, ese es un ejemplo para decir que yo le puedo tomar diez veces una muestra nasal a una persona y si es negativo no significa que no tenga el virus, significa que en esa muestra no salió. Pero si es positivo, bueno, ahí ya tenemos la respuesta. Ojalá que sea un refrío, ¿no? Eso, a ver el bolsillo. Pregúntan acá. Doctora Herrera, se me mojó la casa, sequé el piso, eché cloro. ¿Qué más tengo que hacer para evitar algún tipo de enfermedad? Mira, mi solidaridad con todas esas desgracias, Antonia, impermeabilizar lo que más se pueda para evitar que eso vuelva a ocurrir. Casa seca, no secar la ropa adentro, mantener impermeabilizadas las paredes, usar la ropa seca. Y si algo se mojó, quería Antonia, sobre todo los textiles que muchas veces ponen las crecidas de río, un sillón, un colchón, eso no es recuperable, amiga, no lo intente, reemplácelo. Nos pregunta Ricardo desde la comuna de Ñuñoa. Buenos días, doctora, ¿qué pasa si tengo un refrío y hago ejercicio? ¿Qué tan malo es? Porque sé que no es bueno realizar ejercicios en ese estado, porque si estoy dos o tres semanas es mucho. ¿Qué se hace en ese caso? Muchas gracias. Ah, mira, Ricardo, qué bien que hagas ejercicio, pero me preocupa mucho de que no puedas hacerlo perfectamente. El ejercicio implica un concepto que se llama la ventilación minuto, y que lo voy a explicar muy simplemente. El número de veces que tú respiras por la cantidad de aire que entra y que sale. Cuando uno hace ejercicio, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la cantidad de aire que entra y que sale. Si hay contaminación, si hay virus, si tú estás enfermo, entonces eso va a poner en jaque tu sistema respiratorio. Por lo tanto, si alguien está con fiebre, resfriado, con moquitos, con sensación de obstrucción bronquial, en esos días es preferible que no se ejercite. Acá nos escribe Laura. Laura dice, doctora, he tenido problemas de humedad en la casa, pero esto ya lo hemos ido solucionando con mi pareja, estamos haciendo esto. Pero tengo la guagua, Simón, con algo de silbido en el pecho. Ante esta circunstancia, ¿debería llevarlo a un centro asistencial? La silbilancia en el lactante. Pero ese algo de silbido. Es que ese algo de silbido... Pero es que yo creo, ¿lo tiene o no lo tiene? Exactamente, es que no, 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 es que tú puedes escucharlo tenuemente y tú no debes escuchar la respiración de tu guagua. No debería sonar nada. No debería sonar nada. A mí me pasa, por ejemplo, que me subo a un ascensor y escucho sibilando a una persona y me cuesta no darme vuelta para decirle, señora, tiene obstrucción bronquial o la guagua, porque no debes escuchar la respiración de la otra persona. Sobre todo cuando hay silencio y tú percibes ese pequeño silbido, algo de sibilancias. La disnea sibilante en el lactante, esta sed de aire, este aumento de ruido al respirar, si se acompaña de retracción de las costillitas, sí, por favor, llévelo al pediatra. Y ahí, porque está ese silbido que hizo usted, que está como a nivel de pecho, pero a veces también hay un silbido nasal producto de la obstrucción nasal. Claro, ahí es menos complicado que el silbido del pecho, como le dices tú, pero igual es una obstrucción y ahí uno ocupa unas especies de como succionadores de secreciones o aseo con suerito, ¿cierto?, para que pueda respirar mejor. Ahora, perdona, Simón, los niños van a tener entre 6 a 10 episodios de infección respiratoria por año, entonces, chiquillos, aguantar y sonarle los moquitos todas las veces que sea necesario. Para responderle a la consulta, ¿existe eso de botar el refri o no? Voy a hacer ejercicio, después me abrigo bien, me tomo un tapcini y estoy listo. No. No existe. No, no. Puede ser contraproducente. Sí, absolutamente. Otra pregunta que nos llega, ¿por qué en invierno o en ciudades con climas fríos hay más virus respiratorios o es un mito, no describen? En cada ciudad se distribuyen los virus respiratorios según la epidemiología local y ojo con las ciudades más contaminadas porque Temuco, Los Ángeles, Coyhaique, Santiago, que tienen una alta tasa de material particulado, PM10, PM2,5, ¿cierto?, van a tener más inflamación del aparato bronquial y van a tener un aumento de la mortalidad no esperada por el solo hecho de la contaminación. Guillermo de Macul. Buenos días, doctora Herrera. ¿Qué cuidados debo tener si soy una persona con fibrosis pulmonar, habiendo tanto virus en el aire? Querido Guillermo, vamos a decir que en general uno denomina fibrosis pulmonar al engrosamiento del intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar que estoy mostrando yo aquí significa que el tejido pulmonar se sostiene en una especie como de velo, algo muy sutil. La fibrosis pulmonar significa que ese soporte tan sutil se cicatriza y cuesta mucho más que pase el aire. Por lo tanto, es esperable, claro, que frente a un cuadro infeccioso respiratorio una persona que tiene fibrosis pulmonar tenga más dificultad respiratoria e incluso necesite oxígeno. Camila de las Condes, disculpa. Buenos días a todos. Para la doctora, por favor, estoy botando flemita y no se me ha pasado, se me ha quedado pegado ese síntoma. Espérate, tú hiciste un gesto flemita y te lo llevaste a la nariz. No, de acá. Flema también es bronquial, sí. Está con mucha mucosidad y flema, pero se le ha quedado pegado por varias semanas. Lo más probable es que tenga una infección y que se haya sobre infectado. Y esto yo se lo comento mucho a mis pacientes. Cuando usted tiene un primer evento de infección, influenza, respiratorio sincicial o lo que sea, use mascarilla no solo para no contagiar al resto, sino que para que no se sobre infecte usted. Porque resulta que la mucosa respiratoria queda reblandecida, queda inflamada, queda gordita. Y ahí vienen y se instalan y se ocupan, ¿cierto?, los espacios respiratorios por gérmenes que incluso a veces tenemos sobreagregados. Pero acuérdense del streptococopiógen es que a la gente con influenza la sobre infecta. Y uno lo anda trayendo en la garganta. Aquí María Magdalena, mira, desde Chilubé. Cariños. Saludo grande a toda la gente de Chilubé. María Magdalena pregunta, doctor, usted ha dicho tantas veces que el caldito nos hace sentir tan bien y repuesto. Sí. ¿Pero ayuda realmente para combatir un resfrio? Claro, porque es calentito. Es el cariño, es la emoción. Yo les digo a mis pacientes siempre que si tienen el 50% de buenas intenciones de mejorarse, si quiere ponerse la nuez moscada en el cuello, póngasela. Si quiere tomar el caldito, tómeselo. Si quiere ponerse un diario en el pecho, hágalo. Porque el ánimo de las personas, la confianza, la fe, la expectativa de que se va a mejorar es súper importante. Tengo una pregunta, mire, más que una pregunta es como un comentario de Guillermo Memo. Dice que cuando siente frío se toma un cortito de fuerte. Es verdad. Ay, amigo, no. No, salió recientemente una publicación que desbarata pero por completo esa idea que incluso teníamos que una copita de vino al día era antioxidante falso. No hay ninguna dosis de alcohol que sea segura ni beneficiosa. Pero esto es bien extendido. No, Eduardo. No, no, pero es esto que dice, ¿cómo se llama? Guillermo, que el fuerte, que me va a dar risa de la especie, me voy a tomar un fuerte. ¿Y un destilado? Claro, un destilado, lo que sea, dependiendo del bolsillo, o para la presión, o para el frío. No, la respuesta es no, Eduardo, por tercera vez. No, pero no me diga a mí, señor. Te estoy transmitiendo. Te estoy diciendo. Mito. Oiga, me estoy, oiga, doctora, si me estoy tomando un té nomás. Este es un tema sensible en este programa, parece. No, pero la respuesta corta. No es acabo. Se quedan todos como paralizados cuando yo digo esto. Con decepción, una decepción terrible. Doctora, nos escriben muchas mamitas que nos están viendo hasta ahora la mamá. Cariño a todas. Mire, la Catalina dice, hola, doctora, mi hijo de ocho años estuvo con un virus de mucha fiebre por cuatro días. Ahora está mucho mejor, pero duerme mucho. Y lo otro, se le quedó pegada la otitis. Hay varios comentarios que están hablando de eso. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque la mucosa que nosotros tenemos en la orofaringe se comparte con la mucosa óptica de los oídos y también hacia abajo, hacia la laringe. Por eso que una persona que ha tenido un cuadro viral febril, que puede haber sido incluso una influenza, puede tener otitis, que es la inflamación de la mucosa del oído. Puede tener laringitis, que puede quedar ronquita un tiempo. O puede tener bronquitis, que significa tos en el tiempo. La tos de perro esa que se le pega a los niños que le dicen que se le ha pegado por meses. Claro, no, ahí ojo con la bordetela pertussis, con otros, con otras. ¿Qué es la bordetela pertussis? Bordetela pertussis. Tú me tienes que decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es un tipo de germen, ¿cierto? Que es bacteriano, que se trata con antibióticos. Hola, tengo a mi bebé de nueve meses, otra mamita que no escribe. Así está el jardín. Y solo ha tenido una rinofaringitis leve a principios de junio. Es malo que siga yendo. La familia me insiste en que no lo mande más. No, por favor, mándelo, mándelo. Porque significa que su sistema inmune está entrando en contacto con la vida, con la realidad, con la microbiología de su compañerito. Y está saliendo airoso. Si así aprendemos los seres humanos a vivir no solo con el tema de los germenes, sino que también del polen, de la caspa del gato, del perro, en fin, del polvo, del pasto, de todo. Otra mamá. Hola, mi hija de cuatro años. Desde ayer está con una tos casi constante. Anoche no durmió nada con la tos. No manifiesta otro síntoma. ¿Debería llevarla a médico? A ver, si tiene fiebre más de 48 horas sobre 38 grados, si tiene algún tipo de dificultad respiratoria, si tiene sibilancias, como nos decía recién Eduardo, la respuesta es sí. Pero si es solo la tos, está jugando, se alimenta bien, toma líquido, no parece haber ningún deterioro, paciencia. Que es la madre de todas las ciencias. Claro. Hay dos personas que mandan una pregunta parecida que tiene que ver con esa tos seca. ¿Qué indica una tos seca versus la otra tos con flema? Irritación, básicamente, de la mucosa. La flema tiene que ver con la producción de secreción de las glándulas a lo largo del sistema bronquial, que es una defensa de los bronquios. Porque si tú piensas, si yo tengo una cañería, ¿cierto? Y a esa cañería, que son la traque y los bronquios, que aquí mi cobita me va a servir, si la traque y los bronquios, voy a sacar los pulmones para mostrar el sistema bronquial, que es esto hacia los pulmones, si esos bronquios se inflaman, pero no tienen secreción, va a ser una tos seca. También puede haber tos si la persona tiene obstrucción bronquial, si es asmático, que es un 10% de la población, si las personas tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un 16% de la población. Vuelvo a decir, si usted fuma, más de 10 cigarrillos al día tiene 18 veces más posibilidades de morir por cáncer de pulmón que si no fuma 10 cigarrillos al día. Y esto es una manifestación de aquello. ¿Y está el fumador pasivo también? Absolutamente, la exposición de segunda mano, que es que alguien te fume, y la de tercera mano, Simón, que son las de los edificios. Los textiles quedan impregnados de las sustancias que son cancerígenas. Buenos días, doctora. Nos escribe una amiga también acá, desde la comuna de Maipú. ¿Es bueno bañarse todos los días estando resfriada, incluso con temperatura? Pregunto porque conozco gente que lo hace y no les pasa nada. A ver, bajar la temperatura es importante, y el baño breve, 60 segundos, un minuto, puede ayudar a disminuir. Eso se llama medios físicos para disminuir la temperatura. Evidentemente un baño tibio, no un baño frío. Y luego, medidas antitérmicas. No hay problema si uno quiere bañarse, y ojalá así sea, y ojalá pueda, porque con estos cortes de agua y de luz, mucha gente no ha podido hacerlo. Pero el aseo prolijo es parte de los cuidados. Si tengo un niño con temperatura, una niñita... Se indica bañarlo. Se indica bañarlo con agua tibia, no fría. Con agua tibia breve. Es solo humedecerlo, secarlo rapidito y ponerlo con, como he dicho otras veces, con calcetito, con soquetito, pero no sobrecargarlo de ropa a él, para que baje la temperatura. Perfecto. Maravilloso. Doctora Herrera, como siempre, gracias a no se vaya, porque gracias por responder todas las preguntas que nuestros televidentes nos mandan a través de nuestro...